Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cosmovisión, el noticiario de Autocosmos Esta semana estamos haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo Estamos probando estos dos autos que ustedes ven acá La nueva Chevrolet Colorado y el nuevo Chery Tigo 2 Pro Max Pero también hemos asistido a muchos lanzamientos, te los vamos a contar ahora Pero primero te queremos pedir lo de siempre Que entres a www.autocomos.cl, que te suscribas a nuestro canal de YouTube Compartas este video, des clic en la campanita y nos sigas en todas nuestras redes sociales Y ahora vamos a contarte todo lo que hemos estado haciendo acá en Autocosmos en esta semana en Cosmovisión Una nueva marca se integra acá al mercado chileno Es la marca Liban, de origen chino por supuesto E importada por Tatersal Automotriz Liban es lo que renació de los restos de la antigua Lifan Que cayó en bancarrota, fue comprada por el grupo Gili Y convertida en una marca de acceso Con vehículos que hemos conocido a lo largo de la historia de Gili Pero obviamente modernizados en términos mecánicos, de seguridad, de equipamiento Y este X6 Pro es el primero de la lista Una lista que promete muchos modelos en muchos segmentos Básicamente es un SUV mediano Como ustedes pueden ver, con características muy definidas de SUV Que mide 4 metros y medio de largo Tiene 2 metros 67 entre los ejes Capacidad para 5 ocupantes Un buen motor bajo el capó Es un motor de 4 cilindros de gasolina, 1.5 turbo Con 172 caballos de fuerza y 290 Nm de torque Acoplado a una transmisión automática de doble embriague y 7 marchas La marca lo va a ofrecer en dos niveles de equipamiento Hay pequeñas diferencias, por ejemplo Dos o seis airbags El techo panorámico que se abre o es fijo Y elementos como eso Tenemos una buena pantalla Tenemos conectividad a teléfono Pero no a Apple CarPlay y Android Auto Sino a través de una De estas famosas aplicaciones tipo Coodle Inc Que te permiten emparejar o hacer un reflejo de espejo La verdad que es un auto que se mueve bastante bien Bastante confortable Muy amplio en su anterior Y en términos generales muy bien equipado Dos versiones, ya te vamos a estar contando los precios Cuando lo probemos en Autocom ¿Cómo se gesta este negocio? Básicamente es por los antiguos colaboradores del IFAN Que fue una marca que estuvo hasta el año 2020 Junto a la Tesla Automotriz Y la toma el Grupo Gili el año 2022 Se hace este Yo Inventor Y donde todas las fábricas del IFAN de ese entonces Que están en Chonchín y en distintas ciudades Son estandarizadas a los estándares de Gili Y a partir de eso es que nace esta marca La nueva marca perteneciente al Grupo Gili Que es Liban Y la cual estamos presentando hoy Y lanzándola en el mercado chileno Tres novedades que tenemos para este año La primera es Liban del Grupo Gili Luego viene Lincoln Co Una marca también del Grupo Gili Con 30% de propiedad del Grupo Volvo Y a su vez la primera pick-up 100% eléctrica Concebida 100% eléctrica de origen chino Que es Ridara Que va a venir a revolucionar sin duda El mercado de las pick-ups Bueno, el X6 Pro es un producto Tremendamente innovador Con muchísima tecnología Un motor 1.5 turbo Con 172 caballos de fuerza 290 Nm Lo cual hace un auto con una tremenda reacción El interior es tremendamente amplio Y viene a satisfacer las necesidades De las familias chilenas Tenemos un segmento entre 30 y 55 años Para este modelo Y se van a sorprender por el desempeño Por la economía Y el performance que tiene este modelo Este X6 Pro es el primer Es el punta de lanza Para la marca acá en Chile Esperamos ya en el primer trimestre del 2025 Comenzar con el primer eléctrico Que va a ser el Liban RL7 Y después continuar con un modelo Del segmento B Que será el X3 Pro Que va a venir de la mano también del Liban Esta semana hemos estado probando Estos dos autos La nueva Chevrolet Colorado Que tiene cambios bien interesantes En chasis, motor, nueva caja Rediseño interior Bueno, de eso te lo voy a contar en un ratito Y Simón Álvarez ha estado probando Este auto que está acá Esta es la nueva, nueva, nueva Evolución del Cherry Tiggo 2 Que se llama 2 Pro Max Además de ese cambio de diseño Que estás viendo Tiene cosas muy interesantes Que Simón te los va a contar ahora Amigos de Autocosmos Esta semana nos encontramos probando El Cherry Tiggo 2 Pro Max La última actualización De la familia del Tiggo 2 Que fue recientemente lanzada En nuestro país Y que estrena muchos cambios Respecto de lo que habíamos visto anteriormente Los más visibles Aquí por fuera en la parrilla Tenemos nueva parrilla Nuevas luces de RL En la parte de atrás Tenemos también una nueva firma lumínica Cambia un poco la parte del pantalón Cambia también el alerón Y también hay algunas cosas que se mantienen Por ejemplo Las llantas de 17 pulgadas Que ya llevamos viendo hace bastante tiempo En el interior hay muchísimos cambios Tenemos nuevos plásticos Tenemos nuevas texturas Tenemos un sistema multimedia Que hemos visto en otros modelos Que es mucho más moderno Tiene Android Auto y Apple CarPlay De manera inalámbrica Un nuevo clúster de instrumentos Que hemos visto en otros modelos Como el Cherry Tiggo 3 O el Cherry Tiggo 8 Se mantienen los asientos Se mantiene gran comodidad Y algo que no cambió tanto para bien Y de hecho se mantiene tan bien Desde hace tiempo Es el motor Tenemos el mismo motor 1.5 litros Que hemos visto ya Desde la llegada del Cherry Full Wind Porque recordemos De que el Cherry Tiggo 2 Sigue siendo en esencia Un Cherry Full Wind Entonces ese motor No es lo que nos hubiésemos esperado Para esta nueva entrega Pero es lo que nos tocó El motor turbo No sabemos cuándo irá a llegar Pero esperamos que así sea En términos de consumo La verdad es que anda bastante bien Estamos hablando de unos 12 km por litro En ciudad 15.5 hasta 16 km en autopista Y todo el equipamiento de confort Que uno buscaría Carga de inalámbrico Como digo Clúster Buen espacio Tenemos ahora una salida USB Tenemos sunroof Tenemos modos de manejo Lo que no se actualiza tampoco Son los 4 airbags Que es por un tema de plataforma Pero sabíamos que eso podía pasar así Todo lo que necesiten saber De este auto Lo van a encontrar en la nota En Autocosmo.cl Y en nuestro video de YouTube Un modelo que ya tenía Bastantes años en el mercado Y que recibe una actualización Bien profunda Hay mejoras en el motor Hay mejoras en la suspensión Hay mejoras en la dirección Hay un rediseño Como ustedes pueden ver Con una estética Mucho más americana Más profunda ¿No es cierto? Una mezcla entre poder y elegancia Que le da un buen toque A esta Colorado Que mantiene sus tradicionales Atributos de trabajo Podríamos decir ¿No es cierto? Un poquito más de una tonelada De capacidad de carga Más de mil litros De capacidad en el pick-up Obviamente que se venden Seis versiones Con Desde las versiones World ¿No es cierto? 4x2 Hasta esta versión Que es la High Country 4x4 Que es la más elegante La más recreativa La con una Una prestancia Un poco mayor En términos de equipamiento Y también de precio ¿Ah? Un poco más de 41 millones De pesos masiva Para esta versión Y desde 29 millones Masiva Para las versiones De entrada Que incorpora además Tiene una pantalla interior Más grande De 11 pulgadas Para el sistema Infraestratenimiento Hay un cluster digital Un poco más grande Hay una mejora En los materiales interiores La apreciación de calidad Hay una mejora En los equipamientos Desde las versiones De entrada En esta versión Ya tenemos Varias asistencias A la conducción Además de 6 airbags En materia de seguridad Y además Tenemos conectividad Inalámbrica Cargador inalámbrico Desde las versiones Un poco más intermedias La verdad Es que es un buen producto Una mejora Completa Yo diría Pero que Obviamente No es un producto 100% nuevo Y eso se manifiesta En algunas cosillas Que ya les vamos a contar Tanto en nuestra nota Como en Nuestro video de YouTube Un nuestro test Más completo Que estamos haciendo Para ustedes La electrificación Sigue creciendo En Chile Y se lanzó Esta semana Creo que es el auto Número 41 42 Eléctrico Que ha llegado a Chile Este año Es el Kia EB5 Es el tercer modelo Eléctrico De la gama EB Y bueno Tiene cosas impresionantes Más de 500 kilómetros De autonomía Jorge te cuenta Que pasa con este Kia EB5 Hola amigos De Cosmovisión Hoy día Estamos con la marca Coreana Kia Porque Están lanzando Su tercer Modelo Eléctrico El EB5 El cual Estuvo lanzándose En algunos salones Y por fin Llega a Chile Se fabrica en China Ojo Y de China Va a salir A todo el mundo Es un SUV Segmento C 4,6 metros de largo 2,7 metros Entre ejes Y llega En dos versiones Distintos motores Y distintas baterías Tenemos Un modelo De tracción simple De 215 caballos Con una batería De 64 kWh Con autonomía Cercana a los 400 kilómetros Y después Un modelo Un poco más avanzado Más equipado Tracción a las cuatro ruedas 308 caballos De fuerza Una batería De 88 kWh Y una autonomía Cercana a los 530 kilómetros Así que Súper bien Y además que los precios Están más o menos jugados Porque están entre los 43 millones Y 53 millones 990 mil pesos Si son precios Un poco elevados Pero hay algunos bonos Y algunos descuentos Y podrías llevarte Este auto Por menos de 40 millones de pesos Y ahí Entra a participar Con otros modelos eléctricos Que también Están entre los 30 y 40 millones de pesos Es un auto Súper completo Vayamos a darle una vuelta Es como un mini EV9 en el fondo Es un auto Bastante compacto Pero se siente Mucho menos voluminoso Que el EV9 Tenemos estas luces Con esta El mapa estelar De Kia Por supuesto No hay parrilla Porque se trata De un auto eléctrico Este color mate También ayuda a resaltar Mucho estas líneas Que son un poquito Monolíticas Así Sin tantas nervaduras Que se vea bien Sólido el auto Y también Todos estos detalles Satinados Que le dan un look Un poquito más Modernos Estas llantas También Súper vistosas Las vamos a empezar A ver No solo en Kia Sino que Hyundai También ha estado Jugando un poco Con esto Un poco retro De tener la insignia Como de costado Llantas de 19 18 en el modelo Base Y llegamos acá atrás Un maletero Súper conveniente Con más de 500 litros De capacidad Súper plano Súper regular Con algunos compartimientos Para guardar cosas Y asientos Que se pueden Plegar Y adentro Tenemos una pantalla De 30 pulgadas O sea En panel completo De 30 pulgadas Tenemos Unas bandejas Que se pueden Abrir Para los niños Atrás Muchísimo espacio Climatizador dual Asientos Que tienen Ahí Opciones de confort Asientos eléctricos Y Techo panorámico También en las versiones Más avanzadas Así que ahí lo tienen El Kia EV5 Que viene a completar La gama eléctrica De Kia Pero La marca Va a lanzar Más cosas Nos dijeron Que todo lo eléctrico Que vaya a desarrollar Kia afuera Va eventualmente A llegar a Chile Así que La marca coreana Está haciendo una apuesta Muy agresiva Porque Obviamente Los chinos No se pueden Quedar con todo No se pueden Quedar con todo El crédito Sobre la electromovilidad A pesar de que Este auto Se fabrica Desde allá Así que Ahí lo tienen El Kia EV5 El último estreno De Kia Aquí en Cosmovisión Contarle el porqué Estamos haciendo Este lanzamiento Del nuevo Kia EV5 En Chile Tiene que ver Con la estrategia De electromovilidad De Kia En donde ya Hemos transcurrido O caminado Un camino Bastante importante Con nuestros modelos Previos Con el Kia Niro Con el Kia EV9 Con el Kia EV6 Y hoy día Este Kia EV5 Que es un SUV C Un SUV Mediano Que permite Tener Todas las contraprestaciones Tecnológicas De confort De conectividad Un diseño Extraordinario Que tienen los modelos De Kia Pero a un precio Pero a un precio Bastante más Accesible Que permite Que muchos Chilenos Se puedan subir A la electromovilidad Con nuestra marca Y poder disfrutar De este nuevo Kia EV5 Lo primero que yo diría Es la batería Tenemos una batería De 88 De hasta 88 kWh Que permite Tener una autonomía De 537 Kilómetros Que es un montón Por otro lado En términos de diseño Van a poder ver reflejado La filosofía De Kia De los opuestos unidos En donde van a ver Líneas rectas Con curvas Van a ver Por un lado Materiales Súper amigables Con el medio ambiente Con el contraste Con la tecnología Por otro lado Una pantalla De 30 pulgadas Súper grande Touch Muy intuitiva Con la nueva interfaz De usuario de Kia Que ya cuenta Con un espacio Especialmente Habilitado Dentro de la pantalla Para el control Del climatizador Muy espacioso Cuando ustedes se suban Y lo vean Se van a dar cuenta Que es tremendamente Espacioso Es robusto Pero a la vez Lleno de seguridad En términos de hadas En términos de airbags Toda la seguridad Que Kia les puede ofrecer Muy espacioso Muy cómodo Muy lindo Les va a encantar Ya desde hace 3 años En el año 2021 Kia cambia Hace ajustes En su posicionamiento En su propósito En su imagen También en el diseño De sus modelos Y todo esto nuevo Que tiene Kia Para ofrecer Y para mostrarle A los distintos clientes Algo que nosotros Estamos interesados En que la gente Lo conozca Lo vea Se contacte Se vincule Con la filosofía De Kia También que tiene Mucho que ver Con la misión De Kia Que tiene mucho que ver Con el cuidado Al medio ambiente Al medio ambiente Por lo tanto Estamos constantemente Generando material Viendo videos Participando en eventos Y en todo ello Hay un hilo conductor Que tiene que ver Con el cuidado Del medio ambiente No solamente En el diseño De los vehículos En que tengan Una materialidad Que pueda Ser sustentable Reciclado Sino que también En los eventos Ver que ya Sean eventos Que tengan Una mucho menor huella De carbono Y en donde La electromovilidad Tenga un rol preponderante Chile dentro De la estrategia Global de Kia Es un país importante Y por lo tanto Van a estar llegando Todas las novedades Que Kia desarrolla En el mundo Van a estar disponibles Para nuestro mercado Particularmente En lo que a Electromovilidad Se refiere Darles algunos datos Lo primero Es que el próximo año Vamos a Completar Un line up De seis vehículos Eléctricos O sea En 2025 Vamos a completar Seis Y teniendo en cuenta Que en solo Un año y medio Hemos lanzado ya Tres Y al año Dos mil veintisiete El compromiso De Kia Es que van a ser Quince modelos Eléctricos Por lo tanto Y además Perdón Y además Una línea Una gama De vehículos Híbridos Muy importante También Por lo tanto Esta estrategia Que declara Kia Y que se va Materializando Con los lanzamientos Con este EV5 Se va a ir Incrementando En el tiempo ¿Por qué? Porque Kia Es una marca Que está comprometida Con el cuidado Al medio ambiente Y con la electromovilidad Bueno amigos Espero que te haya gustado Este capítulo de Cosmovisión Como siempre Te pedimos Que te suscribas A nuestro canal Le des click En la campanita Para que recibas Las notificaciones Compartas este video Pero también Nos sigas en En www.autocomus.cl Y en todas Nuestras redes sociales Y desde acá Desde la comuna De Lobar Nechea Con la Chevrolet Colorado Con el Chery Tigo 2 Pro Max Nos despedimos Y te pedimos Que nos veamos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!